El presidente Luis Abinader está viendo la posibilidad de que en el sector público empiece a ver esto que se le llama teletrabajo. Quiere decir que algunas áreas de la institución pública, él mismo no sabe cuáles, porque fue muy enfático en decir que no van a ser en todas las áreas, pero se está pensando en que algunos integrantes de esas instituciones empiecen a trabajar desde su casa. Y yo creo que cuando nosotros tenemos instituciones débiles, instituciones corruptas como las que hay en la República Dominicana, difícilmente esta estrategia de trabajo puede ser implementada con éxito. Porque si cuando usted va a cualquier institución y le hacen dar 25 mil vueltas, le piden que tenga un sello, la hoja que usted va a sacar, después que la firma de no sé quién, que vaya y pague al Banreservas el impuesto correspondiente, usted tiene que estarse moviendo todo un día completo para poder tramitar solamente una cosa. Y eso es muy fastidioso para el ciudadano. Los países modernos, los países subdesarrollados, ya todo lo resuelvan a través de Internet, pero con una eficiencia. Usted quiere sacar su acta de nacimiento, usted solamente ingresa por Internet a la institución correspondiente, pone su clave, su QR y muestra su recibo y ya le salió su acta de nacimiento en menos de cinco minutos. Pero aquí no sucede eso. Aquí hay muchos puestos de trabajo en las instituciones que son cuotas políticas, gente que solamente está ahí para cumplir eso. Entonces, imagínese usted que el cierto porcentaje de esa institución pública ya vaya a trabajar de su casa. ¿Cómo usted va a ver esa respuesta ante su demanda de cualquier trámite? A mí me parece que eso lo va a complicar aún más. Eso va a ser más, digamos, como una especie de que el servidor que está ahí detrás de esa computadora pueda o no atenderlo y pueda poner miles de pretextos para decirle a usted que se espere, que tiene 20 mil personas atrás de usted, que se le fue la luz, que se cayó el Internet, que tiene problemas con su computadora, etcétera. Yo creo que eso se va a complicar. No le conviene a la sociedad dominicana que este tipo de situaciones pueda implementarse por lo que le estoy diciendo. Y además mucha gente que está en esas instituciones ni siquiera está capacitada, no tiene ni siquiera amor a su trabajo. ¿Cuántas veces a usted no lo han atendido con mala cara? Hasta boche le echan a uno. Entonces, yo creo que si esto se implementa, no va a ser funcionable para que las instituciones den el servicio que deben de darle al ciudadano. No sé qué tú creas, Mario, pero me parece a mí que de cualquier manera eso no puede funcionar aquí. Tendrían que agotarse otras instancias. Primero, capacitación de la gente que trabaja ahí, que gente que tenga realmente vocación de atención, que tenga amabilidad, que tenga muchísimas otras cosas, porque si de por 100 personas es frío el trato, es hasta con roce. Imagínate a través de un computador o a través de un teléfono estar hablando con alguien que ni siquiera tú puedes ver. Yo no sé qué opinen ustedes, pero... Mira, yo lo que digo es el tema del abordaje. Yo más bien me voy por el tema porque yo soy de la persona que soy pro el teletrabajo y la formación inclusiva a distancia también. Ahora, por las razones adecuadas. Yo lo que veo aquí es quizá la razón no es la adecuada y cuando la razón por la cual tú vas a implementar el teletrabajo o la formación a distancia no es adecuada, entonces la implementación también es inadecuada. Lo digo por... y voy a poner varios ejemplos. Yo escuché que la UAS, por ejemplo, quiere implementar la formación a distancia para las tandas nocturnas. ¿Por qué? Por el tema de la delincuencia. Entonces, cuando tú reemplazas la formación presencial por el tema de la delincuencia, tú no estás buscando facilitarle la vida a los que no pueden ir a formarse de manera física. Porque vamos a estar claros, la formación a distancia para mí es genial y funciona. Por ejemplo, hay un grupo de personas que la prefieren presencial. Entonces, cuando tú obligas una tanda completa que la van a tomar a distancia por el simple hecho de que hay un temor por la seguridad, por la inseguridad que hay en el país, entonces no está bien, no es lo correcto, porque tú estás afectando personas. Entonces, si tú me dices a mí que tú simplemente lo vas a implementar para que aquellas personas que no pueden físicamente asistir a la formación opten por la formación a distancia, entonces esa es la vía correcta. Igualmente, en el teletrabajo, si tú me dices a mí que tú vas a implementar el trabajo para algunos perfiles, algunos puestos de trabajo específicos, como por ejemplo un call center, que simplemente van a una oficina, se sientan en un cubículo, empezar a llamar clientes, y dicen, bueno, eso lo pueden hacer ustedes de su casa, con el adestramiento adecuado y con el equipo pertinente, y no tienen que trasladarse físicamente, la empresa se ahorra un espacio valioso, no va a poner gente, se ahorra unos recursos interesantes con el tema de gasto, mantenimiento, espacio y tal, y les rinde más también el dinero al empleado que no tiene que trasladarse diario. Entonces, yo te lo compro por eso. Ahora, donde yo no voy, y mucho más en el sector público, es que tú me digas a mí que un país como este, que estaba buscando reducir la nómina del Estado, donde hay duplicidad de funciones por el simple hecho del clientelismo político, y tú tienes en una recepción que está preparada para cuatro personas, tú tienes diez recepcionistas, y como no te caben los que están espacillando, tú optas por dividir la jornada laboral en dos, mañana y tarde, por ejemplo, part-time, y tú pones cinco y cinco, que es más manejable, pero después, por el propio clientelismo, tú vuelves y la llenas, diez por la mañana y diez en la tarde, y tú me vienes a mí, bueno, la solución va a ser el teletrabajo, para tú mandar diez recepcionistas esas para su casa, simplemente para justificar la botella, entonces esa no es la vía correcta, porque tú no me estás con el teletrabajo eficientizando el trabajo, sino lo que se está prestando para la vagabundería que se están haciendo. Yo insisto, yo estoy a favor del teletrabajo y de la formación a distancia, pero por las razones correctas y adecuadas, no por el tema de facilitarle la vida a lo mal hecho. Y yo te digo algo, inclusive, con el tema del teletrabajo. Es inclusive, fíjense cómo en la pandemia, en la República Dominicana, esta cultura se creó que no estaba. Ahora la tenemos. No está implementada al 100% porque el país no estaba adaptado, pero la ciudadanía se adaptó a telefuncionar. Fíjense cómo la pandemia, estábamos en cuarentena, duramos un año, casi dos años, que no podíamos salir, la gente empezó a utilizar la videollamada, la videoconferencia para reunirse, inclusive para festejar. Yo vi y participé en muchas charlas, reuniones de grupos, de amigos, simplemente para ver cómo estábamos, para que vean a mis hijos, cómo va toda la pandemia, cómo voy yo, y nos reuníamos virtualmente. Yo hacía ejercicio con gente en el Zoom y platicábamos de baño. También los negocios obligó al teletrabajo. Imagínate gente con pedidos de servicios de productos específicos que tú los preparabas, los envasabas y todo para despacharlos, pero todo el día a día tú lo hacías a través de la tecnología. Tú hacías reuniones de trabajo, presentabas planes y proyectos, definía cómo lo van a hacer, se lo presentaba en video o en vivo, en directo, con una videollamada, ibas tomando notas, ibas despachando. Entonces, muchas empresas se adaptaron tanto así, que yo conozco de muchos negocios, que la mitad de su nómina pudieron, por el tema de la pandemia, funcionaron de manera virtual, otros grupos no, porque obligatoriamente son productos que se manipulan manualmente, y hoy en día se quedaron trabajando igual. Se quedaron con la mitad de la nómina trabajando a distancia y la otra mitad en la empresa, porque le vio que les funcionó y que le abarató costos de producción a las empresas. O sea, eso es factible, es bueno, pero repito, por las razones correctas, no por sinvergüenzados, de ineficiencia, por ejemplo, en la política pública de seguridad. Vamos a darle clases de distancia, porque la inseguridad no podemos salir por la calle. Entonces, llegará el momento que toda la formación va a ser a distancia, porque si usted no va a coger clases de noche, porque están atracando, se van a mudar los atracadores. No, los que van a mudar su horario de atraco. Si no hay nadie de la noche para atracar, van a empezar a atracar de tarde. ¿Y qué van a hacer con las 12 de la tarde? La van a suspender también, la van a hacer teleformación. Y cuando hagan eso, ¿qué van a hacer los atracadores? Van a atracar por la mañana. Y eso se vio en la pandemia. Se ha visto con el tema, por ejemplo, de los horarios que se cambiaron nocturnos, de que se cerraron las discotecas a partir de 2 de la noche, porque se atracaban muchas horas, y dije, ah, vamos a combatir la delincuencia con eso. ¿Qué pasó? No se movió la delincuencia, hasta más temprana sola. Se movió. Y en vez de atracar, después de las 12, se atracaban después de las 6 de la tarde. O sea, esa no es la forma de tú contrarrestar un mal que no se ha podido solucionar a través de políticas públicas. ¿Me entiendes? Sí, definitivamente. Y yo pienso que este tema tiene que analizarse y ponderarse muy bien. Que gradualmente podría hacerse, imagino que desde el Ministerio de Administración Pública, decidirse que ciertas posiciones ejecutivas, sobre todo, pueden empezar a probar el sistema del teletrabajo desde el gobierno. Es muy delicado esto. Y además, República Dominicana, desde el Estado, ha sufrido un retroceso, como bien decía Mario, en los servicios que nos proporciona, pero que además, la velocidad de la tecnificación, de la tecnología en el gobierno, no es la misma que en sectores privados. Para nada es la misma. Yo te quiero poner un ejemplo breve. Salvo alguna que otra institución, tú entiendes, que lo tendrá. Yo te voy a poner una experiencia que me ha pasado, que me está pasando a mí recientemente. Yo le estaba escribiendo a Imposdón, por una correspondencia que tiene que llegarme, por esa vía obligatoriamente, lamentablemente. Tengo que recibirla por ahí. Y yo le escribí el jueves de la semana pasada. Oye eso. Y cuando le escribí, que me respondió en el mismo, porque parece que tiene un mensaje automático. ¿En qué podemos servirle? Yo le explico, mira esto y esto y esto y esto. Ah, mándame tu dirección, se la mando. ¿Sabes cuándo me respondieron? Porque le reclamé. El lunes. Este lunes. Jueves, viernes. ¿Verdad? Lunes. El lunes en la tarde. Tardecita de reclamo. Pero acá. ¿Y por qué no responden a uno? Me dicen, pero espérese, que estoy por turno. Pero si usted no me dice, amiguita, una mujer la que me está teniendo, que yo estoy en turno desde el jueves y que hoy lunes tampoco me van a responder si está o no mi paquete. Yo lo sé, porque si todo el mundo dice, yo no lo sé. ¿Sabes cuándo me respondió? Seis horas después. Y me dice, no, su paquete no está aquí. Le voy a creer que no está el paquete. Me mandó para la verga, como dicen los mexicanos. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cuál es la única aclarativa que tengo ahora? Ir personalmente, a que me atenda otra gente. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Pérdida de la semana yo. Y sin WhatsApp y sin nada de esta mierdería. Sí. El impostón funcionaba muy bien. Correcto. Funcionaba muy bien. Ahora te pueden mandar para la AM y nadie te está viendo, porque es un chat. Imagínate. Yo creo que es solamente una estrategia para el gobierno seguir creando estas cuotas políticas y que la gente siga viviendo del Estado. Y más tomando en cuenta que el señor presidente tiene la seguridad de que se va a reelegir con un 62%. Según él, yo creo que él está viendo en ese sentido a largo plazo. Sabe que todos esos aliados que se van a ir con él para las próximas elecciones tiene que pagar sus cuotas de trabajo en la nómada del Estado. Y entonces, esa es una buena estrategia para empezar a crear esos puestos ficticios que haya una justificación para que se le siga pagando. Edwin Cruz, Charro Gachatero, Mario Herrera.